La policía está obligada a recibir esa denuncia de manera inmediata, así que hemos iniciado ya una investigación en sumario administrativo porque esto es intolerable, socialmente las familias, los ciudadanos no podemos esperar ni dos horas, no hay el derecho, es decir, no hay ninguna obligación para esperar dos horas, tres horas para denunciar que un pariente puede estar desaparecido. Es una falta gravísima, no recibir una denuncia obviamente no es solo un tema de negligencia. Gracias por ver el video.